Hola chicos, ¿cómo están? Estoy súper emocionado para mencionar que hoy estamos en Los Manantiales, un balneario en el estado de Morelos, en México, y estamos acampando. Acampando. Es un lugar para acampar y nadar básicamente, es pura naturaleza. Y está súper padre, hoy voy a compartir mi experiencia con ustedes. Traes una hormiga en el hombro. Y una araña. Llego la guanda. La guanda. No me digan la guanda en los videos, corre en eso. Vamos a desayunar. Ahí está la guanda. Déjenme. Tienes que pensar en el alcance de este menú para su canal. Va a ser su canal. No, la de... ¿Cuál es ese? La del estúpido. Me pones la sección de la guanda y empieza. Devleta. Ya. Y ya voy a la salida. No, 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 no. ¿Taco de chilaquiles? Es que el de Puerto Rico es comida. No, 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 no. Amigos, espero que les pasaron unas buenas vacaciones durante la Semana Santa. Tengo que ser honesto, nunca en el video he visto tanta gente como vi durante la Semana Santa y en los manantiales y el tráfico estuvo llenísimo de las personas. En la Semana Santa o Easter Break en Inglaterra, sí hay un montón de gente, pero nada como este. Fue como, no sé, el metro en DF, pero todo el tiempo. Digo eso, pero aún tuve un tiempo increíble, me divertí muchísimo y no tengo regrets. Pero no importa la cantidad de las personas, ¿verdad? Porque tenemos que aprovechar el tiempo libre, ¿no? En Inglaterra no tenemos nada como los manantiales, como balnearios afuera. No, y una cascada que puedes como nadar, si hay, no he escuchado y probablemente no es muy popular porque el clima no va a permitirnos para nadar afuera de la casa. No, esto es bien loco si nadas en, no sé, en la playa durante abril. No, es que es bien, está bien frío, ¿no? Y el clima va a congelarte como con hielo. Estaba como bien sorprendido porque toda la gente en los manantiales, en Morelos, estamos como nadando afuera y también durante la noche. Que loco, ¿no? Que podemos nadar durante la noche y no es frío. Es como súper loco, pero me encanta muchísimo. Pero amigos, les dije antes que en otro video que no puedo nadar yo. Entonces, cuando digo que estoy, que estaba nadando, entonces lo significado es que estaba como nadando como un perrito. Porque no, aún no puedo nadar, me gustaría aprender, pero aún me da miedo el agua. Entonces, pero no estaba preocupado porque estaba con mi familia mexicana como todo el tiempo y ellos pueden nadar. Entonces, si algo mal pasó, me pudieron como salvar. Porque, bueno, ellos probablemente son los únicos que podrían salvarme. Porque durante el tiempo que estaba allá en los manantiales, como dos días más o menos, no vi ningún, uno, salvavidas. Ninguna persona que con una, no sé, una playera roja que dice salvavidas o como, no sé, herramientas para salvar a las personas si van a morir en el agua. No vi ninguna persona, que loco, ¿no? Y hay un montón de personas y un montón de niños gritando, nadando. Entonces, no entendí por qué no hay ningún salvavidas. Bueno, amigos, lo más importante es que pase un tiempo increíble con mi familia mexicana y unas vacaciones increíbles también. Bien, por supuesto voy a regresar, pero no creo que voy a regresar durante la Semana Santa porque yo creo que siempre va a ser así, ¿no, amigos? Que siempre va a tener un montón de gente en los lugares, ¿no? Los precios, esperenme, los escribe, los precios. Ah, sí, sí, es cierto, si quieren ir un día nos cobra como 180 pesos por persona y 100 pesos más si quieres acampar. Eso es lo que nos cobra, pero yo creo que es poco más barato si solo van a ir para como el día, ¿no? Para nadar y ya, yo creo que es un poco más barato, como 85 pesos, no me acuerdo muy bien, pero 180 si quieres acampar y 100 pesos más para las siguientes noches o las otras extras noches que quieran quedar, ajá. Además, me encantaría saber lo que hicieron durante tu Semana Santa, si fueron de tus casas, si fueron a algún lugar que, sabes, súper bonito que me recomendaron que debería ir. Escribe lo que hicieron en los comentarios y voy a leerlos y checar como fue tus vacaciones también. Entonces, amigos, eso es todo de mí para hoy. Me gustaría acordarlos, no, me gustaría mencionar de nuevo, perdón por mi español, me gustaría mencionar de nuevo que voy a tener un picnic en la Ciudad de México en el primer fin de semana de mayo, será la próxima convivencia y vamos a sentar en el pasto, comer juntos, platicar sobre muchos temas, me pueden hacer preguntas si quieren, va a ser súper padre, estoy súper emocionado, va a ser el 7 de mayo, el domingo, a las 12 en el tarde, si pueden asistir, voy a ser súper agradecido, si no pueden, por la distancia o algo así, entonces quiero que saben que siempre soy muy agradecido que me... que por, por ser, ah, that you watch my videos, ay, perdón, no sé qué pasó, pero muchísimas gracias como siempre, amigos, hay más información sobre el evento en mi página de Facebook, entonces, y hay un evento también. Gracias, amigos, que tengan un increíble semana y los amo, bye.